Correcto, hoy finaliza esta promoción que lanzamos hace dos meses atrás con estos sorteos haciendo referencia a los 25 años del comercio que es justo hoy 18 de mayo así que bueno, tenemos acá los ganadores realmente muy contentos, muy agradecidos dejame agradecer a los clientes, a los amigos que se han acercado a lo largo de este tiempo acá y agradecer también a los chicos que trabajan con nosotros, a Mariano, a Lucas, a Gabriel en la localidad de Fran, que realmente están siempre con muy buena predisposición para el trabajo a la familia y bueno, en realidad muy muy contentos, unos 25 años, parecen poco pero no es tanto y bueno, lo queríamos festejar, celebrar así y darle la posibilidad a los clientes de que obtengan uno de estos premios que si me permitís los voy a leer Sí, por favor, así los reiteramos Germán Squaglia ganó un atornillador de la localidad de Sauceviejo Maximiliano Everard de San Carlos Centro, un atornillador Hugo Monti de San Carlos Centro, un atornillador René Paporello de San Carlos Centro, también un atornillador Will de Maletti de San Carlos Centro, un atornillador y la moto, el premio mayor, Aurelio Albrecht de la localidad de Fram La moto se fue a Fram Que es la sucursal que ustedes abrieron hace un año aproximadamente Estamos pronto a cumplir un año, en el mes de julio va a ser un año así que también teníamos una urna allá y bueno, la moto se fue para allá Dejame agradecer también al medio, ustedes que están siempre acompañándonos y demás así que muchísimas gracias por todo Bueno, y qué cantidad de números de cupones había, porque decíamos que algunos clientes tenían más de una chance, digamos, y bueno, afortunadamente no salieron números repetidos que es un poco para que quede más repartido Correcto, sí, se repartió bien Teníamos aproximadamente unos 3.000 cupones Hicimos 4.000, hay más de 3.000 cupones en la urna así que realmente una promoción que anduvo muy muy bien realmente estamos muy muy contentos Dejame agradecer a la escribana, a Mariana, a LM Motos también por el premio a la gente de Maquita Así que bueno, muy muy contentos